¿Se siente mejor? Sí, gracias. Le arruiné la noche, discúlpeme. Por mi parte está todo bien. Se puso triste cuando recibió esa llamada. Usted me entendió mal. No estoy triste. Solo estoy sorprendida. Ya ha pasado mucho tiempo. Si quiere solucionar esto, yo podría ayudarla. Podría divorciarse fácilmente y él no la molestará más. Supongo que no me he explicado bien con usted, señor Cijan. No estoy pensando en divorciarme en absoluto. Llevaré este apellido hasta que muera.